Entréguenos las cunitas, nos hacen mucha falta esas cunitas. Ahora hay algo que seguramente va a permitir que no tenga que hacer un pedido ni un ruego, sino simplemente algo que envíe diciendo cuántas cunitas necesita el padre Olbeira. Por lo que nos va a contar el doctor Darío Villarruel. Y nos ponemos contentos porque esto nació aquí hace un mes y medio. ¿Qué pasaba con las cunitas? Primero el tribunal oral dijo que se devuelva parte del kit y que las cunitas y las bolsas de dormir habría que esperar, pero estaban en camino. Intimó al Ministerio de Salud, a Jorge Lemus, que planteó un recurso porque tampoco quería entregar nada. Sin embargo, después ratificó la medida y hoy la fiscal Gabriela Baigún, atención con esta fiscal que tiene un sentido social muy interesante, presentó al tribunal oral una contundencia en su dictamen diciendo arreglen, revisen, hagan lo que tengan que hacer, pero tienen que entregar las 27.200 cunitas y frazadas de dormir. ¿Y esto por qué? Porque más allá que haya un delito, que haya que investigarse qué pasó, lo que está es bueno y hay que entregarlo. Y si me permite, voy a leer directamente un párrafo que dice la fiscal Víctor Hugo, y es muy interesante para que veamos que la justicia está para perseguir delitos, pero también tiene que estar para otras cosas. La doctora Baigún dice, el Poder Judicial debe mitigar las consecuencias del daño, evitando que se propaguen sobre los sectores más vulnerables a los que este sistema injusto ya tiende a expulsar de por sí. Quiero declarar mi amor por esta jueza. ¿Cómo se llama? La fiscal Gabriela Baigún. La fiscal... Gabriela Baigún. Bueno, escuchar esto de la justicia hoy día en la Argentina, tan dependiente de lo que llamamos el establishment, es la mejor música que he podido oír en estas horas. Es maravilloso esa frase, pensar en los vulnerables, eso es hacer justicia. Dijiste muy bien, Darío, que no solamente se ocupa de investigar delitos en la justicia, la justicia está para hacer justicia. Y lo que acá acabas de compartir con nuestros amigos telespectadores me parece que es un acto de justicia. Sí, además, dice lo mismo que vos, porque en otro párrafo dice que no es solo perseguir delincuentes o delitos, sino también mitigar que con los objetos que hay en la investigación, si se pueden utilizar, te utilicen. Darío, quiero la precisión de si estamos hablando de las cunitas o estamos hablando de lo que acompaña a las cunitas. No, lo que acompaña ya había sido resuelto. Ahora la fiscal pide por las cunitas y las frazadas. ¿Por qué? ¿Qué dice el ministerio? Que no están en condiciones. ¿Qué dice la fiscal? Arréguenlas, repárenlas, pero entréguenlas. ¿Y a quién tienen que llamar? A la gente de UNICEF, de Red Solidaria, la gente de Atajo, que te digo que es Atajo, es una dependencia del Ministerio de Justicia, de Gil Carbó, que creo para acudir a los lugares más pobres. Ahí hay un hombre excepcional, Julián Aksat, al frente, hijo de desaparecidos, además, un abogado excepcional, que precisamente le ofrece a la gente un atajo. ¿Cómo hacen? De las zonas marginales, etcétera. Esto ha sido celebrado internacionalmente, ha tenido mucho reconocimiento internacional, ese plan que se llevó a cabo a partir justamente de Alejandra Gil Carbó. Atajo se llama. Tomar un atajo para poder llegar un poco más rápido a la justicia. Aquellos a los cuales la justicia nunca les está llegando. La pregunta, Darío, en 30 segundos que nos quedan antes de los títulos, es si vamos a encontrar en el camino de la fiscal, cuyo nombre quisiera repetir, una jueza o un juez tan sensible como ella. Es la doctora Gabriela Baybún. Y el tribunal es el mismo tribunal que ya hizo lugar, hablamos con su presidente, aquí a la entrega del resto de la cosa. Y te dejó la puerta abierta como diciendo, vamos a ver si con el resto también podemos avanzar. Esto puede ser resuelto ya en el día de mañana y en plenas vacaciones de julio, comenzar a distribuirse las cunitas, las frazadas y todo lo que ya ordenó la justicia.